Hola a todos, soy mancraftvh Uy, míralo, míralo Yo les traigo aquí, perdón por la interrupción El sexto episodio de la temporada de Sniper Elite Estamos ahí Dispara ahora, el cerdo Uff, me están yendo Vamos a subir por aquí ¿Por dónde entro? ¿Por dónde? ¿Qué es eso? 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 No hay mierda, espacito Porque si no Nada, está por aquí Será por aquí Probable Si Míralo Míralo Vamos a ver Está mal ahí ¿Qué ¿Qué es eso? Pero, 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 pero...